Entonces, el indigenismo, como lo hablamos, es una construcción, vimos, es también una representación, una idealización del indígena, ¿no? Pero en este proceso el indígena no tiene voz, ¿no? O al menos no tiene una voz directa. Pero entonces, después, este movimiento, no sé si podemos hablar de después porque van juntos, ¿no? Pero hay el desarrollo del indianismo, ¿no? Que esta vez son los indígenas que toman la voz, ¿no? Que ellos hablan directamente y que no dejan los demás hablar por ellos, ¿no? Entonces, me gustaría saber el pasaje, el camino entre los dos, si los dos no se alimentan o retroalimentan y cómo hasta hoy sigue, ¿no? Bueno, yo creo que hay varias partes. Igual, creo que los procesos sociales y políticos están vinculados con, pero no necesariamente embonadas con los procesos artísticos, ¿no? Creo que se dan varias, varias cosas, ¿no? De un lado, dentro del proceso de valoración de estas nuevas miradas sobre los objetos, ¿no? Sí se da como una valoración o una posibilidad de una visibilización de objetos y productos de la cultura indígena, pero dentro de un contexto discursivo que lo signifique, que lo significa en relación con temáticas de lo nacional, temáticas del mestizaje, como con diversos procesos, macroprocesos, digamos, ¿no? Entonces, y desde luego, pues, esto, este cambio en la valoración de las producciones indígenas, en el caso de las artes, tiene un efecto en las comunidades indígenas en las comunidades indígenas en cuanto a su incorporación a un mercado de producción de objetos para el turismo, para el coleccionismo, incluso transformaciones de los objetos que, este, hay un antropólogo norteamericano, Nelson Graven, que los llama Artes del Cuarto Mundo, ¿no? Como el mundo subalterno, digamos, dentro del tercer mundo, ¿no? Que son, sobre todo, las producciones de culturas indígenas que también no tienen este carácter estática o pura que a veces se pretende en estos discursos indigenistas, ¿no? Sino, en realidad, tiene un carácter, pues, cambiante, contemporáneo que responde a un contexto social y cultural que, pues, tiene su propia historia, que tiene sus propias dinámicas, que tiene sus propias relaciones de poder también, ¿no? Y, pues, hay productos, bueno, que tienen un uso, podemos decir, local e interno y otros productos que se hacen para un mercado nacional o internacional, ¿no? Entonces, se van desarrollando, pues, diferentes tipos de producción artístico, de industrias artesanales que corresponden a esta nueva valoración de objetos mate, la cultura material vinculadas o asociadas con culturas indígenas, que en realidad, pues, ya no son objetos asociados que tienen una función dentro de la cultura indígena, si no tienen una función dentro de la cultura nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, sí hay una presencia de objetos, pero que no necesariamente se reciben o se traducen, por ejemplo, en los escritos o en las exposiciones o en el mercado, ¿no? Este, a partir de las voces o las significaciones que nos dan los propios productores, ¿no? Y, bueno, eso es como parte de, eso es como una parte de todo un proceso, yo creo, más amplio, por lo menos en el caso de México, de político y económico, también de transformación de las relaciones entre la ciudad y el campo, o los modos de producción también industriales y agrícolas, que tienen un efecto sobre, pues, la economía y los modos de integración, bueno, los procesos comunicativos, ¿no? Que tienen un efecto sobre los modos de relación de las culturas indígenas con la cultura nacional o con los sistemas económicos capitalistas, ¿no? Que, bueno, es algo que se han estudiado tal vez más los antropólogos, ¿no? Sí. Que los historiadores del arte, ¿no? En general, creo que actualmente hay esto, bueno, a lo largo de los años, han habido varios procesos desde principios de siglo, ¿no? De, pues, movimientos, podríamos decir, de autogestión o de reivindicación política, ¿no? De grupos indígenas, ¿no? Y también de reivindicación cultural de grupos indígenas, donde estos grupos buscan no solo adaptarse a las maneras en que la sociedad más amplia quiere incorporar, sino quieren determinar sus propias formas de desarrollo, ¿no? Sobre todo en las partes del país, donde las políticas económicas, además, siguen produciendo mayor pobreza, siguen destruyendo las economías locales, ¿no? Entonces, pues, ha habido toda una serie de procesos políticos que se han dado en ese sentido, ¿no? Pero creo que los procesos a través de los cuales individuos y grupos indígenas buscan tomar la voz realmente han sido como, yo diría, tal vez me equivoco porque no soy tampoco un experto de eso en las épocas contemporáneas, pero creo que son cosas mucho más recientes, ¿no? Creo que en años más recientes sí han habido, por ejemplo, a partir del movimiento zapatista en Chiapas, ¿no? Han habido como la formación de agrupaciones que han reivindicado la lengua, han reivindicado la cultura, las tradiciones, y sobre todo la autonomía política, ¿no? De los grupos indígenas, ¿no? Lo cual tampoco implica una idealización de la cultura indígena y decir que no hay tampoco luchas de poder dentro de los grupos o las culturas indígenas, ¿no? Pero de alguna manera, pues, se han dado procesos locales donde han habido como una especie de toma de poder sobre procesos de producción cultural locales, ¿no? Se han formado, por ejemplo, colectivos para producir e incluso recuperar formas de producción locales, ¿no? Algunos de estos también han estado en interlocución también con instituciones nacionales, ¿no? Creo que no podemos hablar, difícilmente podemos hablar de procesos puros, ¿no? O de una forma idealizada, ¿no? Pero yo creo que sí ha habido un proceso de, sí han habido procesos de concienciación política de grupos indígenas en relación también con la producción artística, por ejemplo, no solo desde los modos de producción artesanales tradicionales, sino en otros medios, por ejemplo, como la fotografía, ¿no? En Chiapas, pues, hay un movimiento fotográfico indígena que busca registrar a través de la fotografía los modos de percepción y significación propias de las personas del lugar, ¿no? Y en particular hay grupos de fotografía de mujeres en esas zonas, ¿no? Entonces, pues, empiezan a dar esos fenómenos de autorrepresentación, ¿no? De individuos y a veces de grupos indígenas, ¿no? Y también de tomar control sobre los modos de difusión, de comercialización incluso, y de significación de sus propios productos, ¿no? Y, bueno, por supuesto, ahí entra una cuestión también de idioma, ¿no? Este, de, de, la, de, podemos decir, de nutrir y tratar de proteger los idiomas indígenas y fomentar su uso en un momento cuando, por tanta interacción con el ámbito nacional y por, pues, una insensibilidad en muchos momentos de los sistemas educativos y por los procesos también de migración, pues, muchas veces se están diluyendo y se están perdiendo. Una última pregunta. Tú hablaste de las fotos de las mujeres, ¿no? Entonces, ahora estos procesos de reivindicación o además de difundir su propio lenguaje, ¿no? Este, se vincula con otros, este, procesos, ¿no? Eres una especialista del feminismo. ¿Cómo es, se vincula, hay una, sí, hay vínculos directos o un poquito más alejados de, 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 entre estos procesos? Yo creo que hay, bueno, hay como procesos, dentro de estos procesos de concienciación política, ¿no? Que serán, finalmente, en un ámbito contemporáneo donde, pues, hay, pues, hay un discurso, digamos, marxista, hay un discurso feminista, o sea, existen diversos, como herramientas, como para, pues, digamos, teóricos, podríamos decir, para estructurar los procesos y entender y luchar con respecto a los procesos de desigualdad, ¿no? Entonces, yo creo que dentro del mundo moderno y contemporáneo, ¿no? También estas transformaciones y concienciación dentro de comunidades indígenas, en muchos casos, ha incluido también una concienciación con respecto a género, ¿no? Y, este, una toma de palabra no solo a nivel racial o étnico, ¿no? Sino una toma de palabra, en este caso, de mujeres como productoras y como continuadoras y como cuidadoras y reproductoras también de tradiciones y modos de pensar particulares dentro de las culturas indígenas, ¿no? Y han habido también, yo creo que grupos políticos a nivel nacional, por ejemplo, el grupo Semillas, ¿no? Que es un grupo que ha tratado de apoyar a nivel económico y a nivel de organización colectivos de mujeres en diferentes partes del país que, para que puedan tener autonomía e independencia también dentro de sus culturas y representar a ellas mismas y también tener una posición económica independiente, ¿no? Digamos, un movimiento feminista que también llega a las comunidades indígenas, ¿no? Creo que se dan como procesos, yo creo que también de reivindicación de género y de autonomía a nivel de género dentro de esos procesos de reivindicación de las comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, una manifestación de eso se da dentro de la producción artística, la fotografía, a nivel de los colectivos de producción artesanal, ¿no? Que empiezan a tener, pues, mucha organización y una difusión y una posibilidad también de circulación económica de sus productos más compleja, ¿no? Más allá de lo local, ¿no? Que les permite introducirse dentro del sistema capitalista, pero desde una posición que no es simplemente de explotación, ¿no? Por organismos como FON, nacionales como FONART o que arrebatan sus productos y los venden, pero sin que los productores reciben un reconocimiento ni económico, pero también como agentes creativas, ¿no? Y bueno, creo que ahora se están dando procesos donde en diferentes estados, sobre todo en Oaxaca y en Chiapas, es donde estoy como más familiarizado, ¿no? Y también donde hay guerrero también, ¿no? Se están dando como procesos de, como son, no me gustan mucho esas palabras, pero empoderamiento, podríamos decir, de grupos indígenas y en particular de mujeres dentro de un sistema, pues, artístico, cultural. Claro, pues, hay mucho que hacer todavía, ¿no? Sí, estamos en camino, ya. Pero, pues, son algunas de las cosas que finalmente yo creo que son resultados y reacciones a estos procesos homogenizantes del indigenismo y arte popular de los años 20s y 30s, ¿no? Y bueno, hay muchos también procesos, tanto ideológicos como económicos, como políticos en medio, ¿no? Por ejemplo, en la época de Echeverría, la formación de, la búsqueda de formar como industrias artesanales locales, ¿no? Como manera de, pues, revivir la economía de ciertos sectores, pero organizadas desde un matriz nacional, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y bueno, pues, creo que ahora nos estamos acercando a otras posibilidades, ¿no? Aún cuando, pues, realmente la política, pues, nacional con respecto a las comunidades indígenas, pues, es deplorable, ¿no? Sí. Y también el racismo que sigue existiendo en México también es deplorable, ¿no? Demasiado fuerte, sí, claro. Bueno, vamos a cerrar. Muchísimas gracias, Karen. No, pues, gracias a ti, a ver si algo de eso, pues, sale algo coherente. Sí, seguro que, sí, muchísimas gracias. Estoy encantada de esta discusión y ya, que abrimos, ¿no? Sí, claro que sí, que salga muy bien la revista. Gracias.